¡Hola! ¡Bienvenidas un día más a La sonrisa de Bea! ¡Qué fatza, eh! ¿Se puede estar más fatiosa que yo? A ver, si alguien me supera, que me lo diga, por favor, porque esto ya no tiene nombre, mira qué fatza. Lo divina y la divinidad. ¡Mulísima! Mira qué jugosidad, qué brillo. Y se lo llevo en las cremas del día. ¡Qué mono! Bueno, hoy quería hacer un vídeo diferente. No sé qué os va a parecer, no sé si os va a gustar, si no os va a gustar, ya me lo diréis vosotras. Vosotras tenéis la libertad de decírmelo. Lo hago porque quiero que sepáis y que veáis que soy una chica normal y corriente, que está en su casa, que no solamente se dedica a comprar pinturitas y a enseñarosla y a maquillarme. Yo hago más cosas, yo, claro, hago más cosas. Como hoy es sábado por la mañana, mi churri suele venir sobre las 9 y media o las 10, pero hoy tenía muchísimo trabajo. Y como ya sabéis que se ha encerrado la gata en el baño, sal, petarda. Y nada, va a venir más tarde y bueno, voy a estar por la casa haciendo lo que pueda. Hoy quiero enseñaros, ahí está mi habitación. No sé si os gustará o no os gustará, yo no lo sé. Ya me lo diréis porque a lo mejor me decís, oye, vea, y a nosotras qué carajo nos importa tu habitación. No nos lo enseñes, no nos lo enseñes, o no nos gusta tu salón, o no nos gusta tu baño, no nos lo enseñes, sopesada. Oye, decírmelo, que yo no hay problema. Pero para que veáis eso, que soy una persona muy normal, muy corriente, también quiero deciros que con mi discapacidad en la pierna me cuesta muchísimo hacer las cosas. Mucho, las tengo que repetir, no me suelen, no me... A lo mejor no limpio bien cristales o no limpio bien el suelo y me cuesta, o lo dejo por hacer. Y cuando viene mi churri me ayuda porque no puedo, me cuesta la vida. Entonces os lo voy a enseñar, he hecho lo que he podido, esto es lo que hay. Se ha quedado bastante aseadita y bueno, espero que os guste mucho. Voy a poner la cámara. Ya está, bueno, esto es la entrada. Y estáis viendo, aquí hay un cuadro, aquí hay otro cuadro. Este es un Ramón Castañer, una lámina. Y este no sé, es que no sé cómo se llama, pero sé que es de un pintor. Estos me los regalaron, me los regaló mi padre cuando me casé con mi primer marido. Y los tengo en un sufructo, esto no lo tengo aquí, pero bueno. En fin, os paso a la habitación, si os gusta bien. Y si no, pues me lo decís, por favor, decídmelo en comentarios. Vea, no nos importa un carajo. Oye, que no pasa nada. Bueno, las gatas están peleando. Qué habitual, ¿no? Bueno, voy a enfocar y ya me diréis vosotras, si os gusta o no os gusta, ya me lo diréis. Bueno, voy a pasar, tengo que llevarle así la cámara. Vale, mirad. Aquí en la entrada, os enseño, mirad esto. Estos son mariposas rosas. A ver, estas mariposas que están pegaditas aquí en el armario. Quiero deciros que las personas que tenemos, como yo, depresión, una depresión tan grave como la mía. Esperaros un momento porque aquí hay guerra de guerrillas. Voy a abrir el baño con las gatas. Vale, perdón por el movimiento, pero es que están matándose. Bueno, las personas que tenemos depresión tenemos que tener colores alegres. Cosas que nos motiven, cosas que nos den vida. Entonces yo cada vez que entro y veo las mariposas, pues yo qué sé, pues parece que sea diferente. Y bueno, las tengo aquí pegaditas. Vale, mirad. A ver, la cama, esta es la cama. Tengo la cabecera de forja, que me encanta la cabecera. Antes tenía las lamparitas a juego, pero vi estas lamparitas, miradlas, estas en una película. Las vi en una película y me encapriché y me las compré. Me las compré en Carrefour y me costaron 19,90 cada una. Que me quedé súper encantada. Como podéis ver, no tengo mesita. Tengo cajonera, diréis, Bea, por el amor de Dios, pero tú estás chala. No, a ver, sí, sí, esto chala. Mirad esta cómo está bombada y roto. Esto está roto. ¿Por qué? De tanto abrirla y cerrarla, lo que pasa es que esto se puede cambiar y lo pondré bajo. Pero para que veáis, os enseño solo uno, eh. Mirad cómo está esto, o sea, todos están igual. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Bueno, esta es mi cama, una cama de 1,35. Antes tenía una de 1,50, pero lo tiré, la descarté. Era demasiado grande. Y sigo por aquí, aquí está la otra mesita mía. Ahí tengo la medicación, en el primer cajón, monederos, pañuelos, cosas. Otro cuadro, mirad, ¿veis? Otro cuadro. También es muy alegre, porque es eso, las personas con depresión tenemos que tener cosas alegres. Tenía otro cuadro que era, le iba mucho a la habitación, pero lo tuve que quitar. Y puse este, más alegre. Mirad el armario, el armario me parece muy, muy bonito mirarlo. Me lo regaló una amiga, me lo regaló cuando me vine aquí, me pareció precioso, precioso. No sé por qué, yo creo que es por los colores. Que no es un color marrón, o no es un color oscuro, yo necesito cosas alegres. Porque es que, mirad a Himawari, di hola, Himamen, sube, sube, subirá. Y bueno, os enseño esto. Mirad. Pasando por aquí, mirad. No sé si lo veréis bien o qué, me alejaré. Bueno, primero las cosas de aquí. Aquí tengo papeles, el desodorante. Esta foto la gira porque está mi churri y quiere guardar su intimidad. Todas las cremas que utilizo, ya lo veis. Lo tengo muy a mano por las noches, yo lo tengo todo aquí. Aquí dentro tengo más cositas, son las bandas estas de quitarse poros de la nariz. En esta lata, que me la regalaron Carrefour. Veréis aquí esta crema, que también la gasto mucho. Mirad, la Natural Honey, me gusta mucho. Y mirad, veréis, ambientador. Colonia, colonia. Esto lo utilizo para la cama y las cortinas. Por eso está petado. Yo lo lleno, lo lleno, lo lleno. Me pongo mucho. Y ahora mirad, tengo una tele. Es una tele de estas de antes, pero... Y con el mueble, con libros. La tuve que comprar porque paso muchas épocas de reposo y entonces me aburría y decidimos comprarla. Porque claro, estar aquí en la habitación sí que me entraba el ordenador, pero al final ya era la tele. Porque es que yo me he pasado meses en la cama y la necesitaba. Y eso es la cortina, una lámpara. Ay, una lámpara. Ay, veas, tú sí que es una lámpara. Y ahí da a un balcón que es muy grande, que lo utilizo también de terracita. Porque es amplio, es muy grande y tiene un armario empotrado. Que está, que si un día os lo enseño os vais a desmayar. Bueno, la cama, una curiosidad. Os voy a decir, mirad. Esta cama, mirad, tiene dos colchones. Ahí es que he metido una bolsa. ¿Por qué? Porque yo mido casi 1,65. Bueno, casi 1,65 y entonces para subir y bajar no me cuesta tanto con lo de la espalda. Y entonces, claro, me duele menos si bajo desde esta altura y subo desde esta altura. Imaginaros. O sea, todo está enfocado hacia lo que es la depresión para que veáis hasta qué punto llega todo esto. Y la discapacidad que tengo con lo de la pierna. O sea, hay mucho enfoque hacia todo eso. Para que veáis lo serio que es esto. Por favor, concienciaros. Esto es muy serio. Y bueno, esta silla que veis aquí. Veis, esta es la mantita de borreguito que os digo yo de los gatos. Se ponen ahí a dormir y si se ponen tontas se la pongo en la cama y duermen conmigo. Y esta silla que me pareció súper mona, mirarla, es que es de ellas, esta silla. No la utilizo para otra cosa. La limpié con, creo que fue con, con Sanito. Me la encontré en el contenedor. No miento, eh. Al lado de los contenedores, debajo de mi casa. Y dije, me la llevo. La limpiamos, bueno, la desinfectamos. Y mira que silla más mona. Y bueno, esta es mi habitación. La lámpara esta la tenía. Mirad, la lámpara esta es. Me la compré cuando me casé con mi primer marido y estaba en el recibidor de la casa. Ha sobrevivido, esa lámpara tiene 25 años. Miradla, todavía, ahí está. Bueno, pues chicas, giro, 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 giro. Bueno, chicas, pues este es mi dormitorio. Este es el dormitorio que está enfocado, ya lo habéis visto. Es un dormitorio normal y corriente, pero siempre enfocado para que veáis, repito, la gravedad y lo duro que es tener las enfermedades que yo tengo y que tienes que enfocar mucho, sobre todo el dormitorio, para que sea más agradable todo, o sea, tanto físico como mental. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado. Si os haya gustado, si no os ha gustado, me lo decís, tenéis toda la libertad de decirme, vea, eres una petarda, eres una pesada, no nos enseñes tu habitación, ¿por qué no nos interesa lo más mínimo? Pues chicas, pues me lo decís con toda libertad, que aquí no pasa nada. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias a todas por verme. Como siempre, suscribiros, 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 darle like. Y como siempre os digo, yo os diré que nadie, nadie os quita la sonrisa, porque a mí, esta que está aquí de pie, nadie, nadie, nadie se la va a quitar. ¡Hasta la próxima!